Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a ver los libros. Yo soy Gabriela y esta vez les voy a hablar de los dos primeros libros de la saga Dos Amigas. El primer libro se llama La Amiga Estupenda por Elena Ferrante y el segundo se llama Un Mal Nombre, obviamente también por Elena Ferrante. Existe un hashtag que se llama Fiebre Ferrante, búsquenlo para que vean la apreciación de todas las personas que están leyendo sus libros. Esta saga tiene el nombre Dos Amigas, porque en sí el libro básicamente te cuenta la historia de dos amigas, de sus historias, pero desde la perspectiva de Leno. Leno es una niña muy hábil, muy inteligente, muy prospicaz, pero muy tímida. Y por otro lado, Lina es una chica muy hábil, también muy inteligente, pero es también maliciosa, como que se atreve a más y siempre quiere llegar a más de lo que se cree que pueda dar. La historia de dos amigas empieza en la niñez, y la verdad son cosas tan cotidianas, tan sencillas, tan de niñas y niños, y cosas que se ven que suceden en barrios pobres y las cosas que suceden en estos barrios, por ejemplo los maltratos, el aceptar los golpes, el creer que está bien que te golpeen, el defenderte a golpes, todo este tipo de cosas. El abuso por parte de los hombres, el abuso por parte de los mayores, y todo esto captado desde la vista de dos niñas. Dos niñas que empezaron a ir al colegio donde no se esperaba ni siquiera que terminen la primaria, ni que pasaran el cuarto grado, sino que apenas terminaron los estudios básicos obligatorios, pasaron a trabajar a sus casas. La diferencia es que Lina y Leno eran chicas con mucha capacidad, más allá de lo que normalmente se veía en ese barrio, entonces tenían una profesora que siempre les incitaba a que aprendan más, en que sepan más cosas, en que aprendan más idiomas. Y a Leno no es como que le llamara tanto, obviamente sí quería saber de las cosas, pero era como que siempre seguía a Lina, si Lina lo hacía, ella lo tenía que hacer, o si Lina veía que Leno estaba haciendo algo, Lina tenía que ser mejor, y a Lina tener que ser mejor que lo hacía naturalmente, Leno quería ir atrás de ella, ser mejor que ella. Entonces era una competencia y una especie de celos, muchos celos que se ven por parte de Leno, y que por un momento dices, o sea, ya, no tienes que estar a la sombra de Lina siempre, siempre tienes que ser tú, puedes ser tú. La verdad no es que sucedan cosas extraordinarias en este libro, y eso es lo extraordinario de estos libros, que son cosas tan simples, tan cotidianas, tan sencillas, pero que te enganchen, que te tienen ahí leyendo, queriendo saber qué pasa con cada una de ellas, queriendo saber qué pasa en sus puntos de vista, qué pasa con sus estudios, qué pasa porque quieren estudiar, porque no quieren estudiar, por qué son así sus familias, a qué se dedican sus familias, cómo una familia puede querer que alguien mejore, que no mejore, que no crean que sea sobrevalorado, que no se espere que el hijo sea mejor que el padre. Estoy hablando de más o menos de 1960, en Nápoles. Nápoles sufrió mucho, entonces la gente de ahí es como que no está acostumbrada a la gran vida, y peor en los barrios pequeños, en los pueblos, en la plebe, como se le dice. Hay una frase, hay algo que me marcó bastante durante estos libros, es que la profesora que estaba atrás, atrás de estas chicas, para que salieran adelante, para que salieran de este mundo, un día les preguntó qué es la plebe, y ellas no supieron identificar que su vida se encontraba dentro de la plebe, de la gente plebeya, de la plebe, qué significaba. Y cuando pasa algo, algo muy frustrante, algo que marca, que hace un antes y un después, dentro de la historia de estas dos amigas, Lenu se da cuenta qué es la plebe. Ahora, no les he contado básicamente en qué sentido va la historia, sino mi apreciación del libro. Voy a hacer lo mismo sobre el segundo libro. No hay spoilers, no voy a decir nada de spoilers, hasta que lo avisen. En el segundo libro, después de que pasa algo muy traumante, porque el final, el primer libro, es como que crees que todo está siendo relativamente perfecto, y de pronto pasa algo que te quedas, oh my god, no, que acaba de pasar acá, cae rayos. Entonces, ¿cómo pueden haberle hecho esto a alguien? Y empieza el segundo libro muchísimo más intenso, muchísimo más fuerte, muchísimo más desgarrado, porque te narra de forma tan dura, tan cruda, tan cruel, todo por lo que tiene que pasar una de las protagonistas, y la otra que simplemente quería sentirse igual y se ve tonta, y sabe que es tonto todo lo que ha querido hacer para parecerse a la otra, es duro, es bastante duro, es bastante crudo, que de verdad te deja con un nudo en la garganta, te deja con ganas de, ¿qué pasa acá? ¿por qué están sucediendo estas cosas? Y se desarrolla ya un poco más adulta, ya pasaron la adolescencia, ya están haciendo sus vidas más formales, y empiezan nuevas aventuras, nuevas cosas, y cómo, por herir a alguien, y cómo al quererse se hieren tanto, es de verdad bastante crudo. Yo les recomiendo un montón, al primero le di 4 de 5 estrellas, y al segundo le di 5 de 5 estrellas, porque son hechos tan sencillos, tan cotidianos, pero que la autora los escriba de tal manera que te enganche, y que necesites saber qué sucede. Yo he terminado, literalmente he demorado 4 días, 4 días en leer los dos libros, y sigo en mi cabeza pensando, ¿y ahora qué va a pasar? ¿qué va a suceder? Porque todavía no llegan al peruí, entonces soy al cuarto, y estoy como que, por favor, no, démelos ya. Y pues bueno chicos, hasta acá sería sin spoilers, ahora sí voy a hablar con spoilers sobre cada uno de los libros, siéntanse libres de irse, siéntanse libres de quedarse, porque voy a sacar un poco todo lo que tengo dentro de todas las emociones que me ha dejado este libro, así que desde ahora es una zona con spoilers, muchas gracias a los que se han quedado a verlo, así que sigamos. En la amiga estupenda, Lenus está tan a la sombra de Lina, tan a lo que Lina haga, yo lo debo hacer, que es como que, no puedes tener envidia de lo que está pasando, estás teniendo oportunidades, están pasando cosas buenas, y sigue a la latente de Lina. O sea, al final, con los zapatos del primer libro, te quedas como que, se acaba de casar con un hombre, y de verdad no la quiere, que simplemente le veía como un trofeo, como algo que quizá todos querían, y que él le podía dar, y que ella se dejó llevar por toda esta estabilidad económica, por todos los regalos, y que al final era algo más. Te quedas con un nudo como que, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué le acaban de hacer esto? Cuando empieza el segundo libro, y ves la estupidez que hace Lenu, de estar con un chico que no quiere, simplemente por demostrar que puede hacer las mismas cosas, que de ahora en adelante puede hacer Lina, es, me parece tonto, de verdad me ganas de agarrar las cachetadas, porque, ¿qué te pasa? O sea, cada uno libre de tener su sexualidad, y hacer lo que quiera, y ok, pero hacerlo, solamente porque crees que tu amiga lo está haciendo, porque tienes la certeza de que lo está haciendo, y todavía cuando le cae el baldazo de agua helada, cuando de verdad, a Lina no le fue nada por el estilo, sino que el hombre le pegó desde el primer día, le dio su lugar, y todo eso fue, fue horrible, no sé, fue horrible, horrible, el maltrato, por todo lo que tiene que pasar, y sobre todo, con lo necia que es, para no aceptarlo, y lo peor es que aceptan los golpes, o sea, lo aceptan porque, saben que las familias, lo aceptaban, veían como les pegaban a sus mamás, o les pegaban a ellas, y pues, caballero, tenían que aceptarlo, y eso es muy duro, salir, luego vemos el desenvolvimiento de Lenu, y todo lo que le empieza a pasar, y las oportunidades que tiene, y poder ir a la universidad, y seguir a la sombra de Lina, que ahora está sola, que tiene un hijo de otro, ah, la parte de Nino, o habían partes con Nino, donde era, Lenu, ya, dile a Lina que si te gusta, y ya nunca se lo decía, a pesar que era su mejor amiga, a pesar de que Lina estaba casada, tener la aventura con Nino, y luego, Lenu saber que Nino está con otra chica, que le está engañando, y que a pesar de eso, hubiera querido que le engañe con ella, pero sin embargo, le engañe con Lina, y Lina también, casada, y se engaña, es todo un drama, que me parecía, se merecen, son tal para cual, y al final, me dio mucha colera, que Nino le abandonaron, los veintitantos días, y que, Lina, pues, siguiera con su vida, triste, derrocada, de haber tenido todo, de poder haber seguido teniéndolo todo, a limpiar, a ver lo de las carnes, y todo eso, era muy devastador, porque lo ha dejado todo, ya no lo quería, y a eso, o sea, es bueno, que sea capaz de hacerlo, pero también, te hace analizar esos puntos, ¿no? o sea, es muy fuerte, final del segundo libro, o sea, ¿cómo puede llegar Nino, después, y al final del segundo libro, llega Nino, y obviamente, Lenu va a ser como que, la tarada que va a estar ahí atrás, o probablemente, va a intentar, que conozca a su hijo, yo qué sé, pero llega, para darnos, Fernanda lo dijo, dudas existenciales, los finales de esos libros, te dejan como que, todo esto ha pasado, para eso, para que de verdad, nos hagan este tipo de cosas, y no sé, de verdad, chicos, es una historia, bastante sencilla, es la historia, de dos amigas, que se vuelve, extraordinaria, por la manera de escribir, de este autor, y por las pequeñas cosas, que van sucediendo, en el camino, de verdad que yo, lo recomiendo bastante, espero que les guste, espero que este video, no se haya hecho, demasiado extenso, si no tendré que recordar bastante, así que será, hasta la próxima, espero de verdad, que les haya gustado un montón, que se animen a leerlo, y pues, esperemos que llegue pronto, a Perú, no olviden dejarme sus comentarios, y darle like a este video, así que será, hasta la próxima, adiós.